Y hola que tal clase, hoy sin muchos rodeos les voy a mostrar la forma correcta para cambiar la foto de perfil en YouTube Hay videos que duran 3, 4 hasta 5 minutos explicando algo tan sencillo como esto Después de la nueva actualización la verdad es que será bastante rápido y fácil Bien, vamos a ir a YouTube, vamos a ingresar a la aplicación de YouTube, lo haremos desde el móvil Y en la parte superior derecha donde está nuestra foto de perfil vamos a cliquear ahí Vamos a cliquear y aquí haremos clic en cambiar de cuenta ¿Eso para qué? Para que en el caso de que tú tengas varias cuentas pues tendrás que elegir esa en la que quieres cambiar la foto de perfil En este caso yo tengo dos canales de YouTube pues asociado a la misma cuenta de Gmail Miren acá arriba donde está y yo quiero cambiar la foto de perfil a esta que está acá que se llama mi prueba 007 Pues la voy a elegir y automáticamente en la parte superior ya pueden ver que se pone esa foto de perfil porque estoy desde esa cuenta Pues ahora sí le cambiaré la foto, voy a cliquear de nuevo acá en la foto de perfil en la parte superior derecha Una vez aquí pues voy a cliquear en tu canal, cliqueo en tu canal Y aquí pues es bastante fácil, anteriormente aquí salía pues una tuerquita de configuración Pues ahora hacemos clic con la nueva actualización en editar channel Vamos a clicar en editar canal y aquí pues tendremos la opción para editar la foto Cliqueamos sobre la foto y será tan sencillo como acá tomar una foto directamente desde el móvil o elegir de tus fotos Vamos a elegir de tus fotos porque aquí yo tengo una como ejemplo que he descargado La voy a poner, doy en guardar y listo Como pueden ver mi foto de perfil en YouTube ha actualizado Si voy atrás pues ya esa es la foto de perfil de mi canal Igual si voy hasta las configuraciones podrán ver que en todos los lugares pues estará apareciendo esta imagen que acabo de actualizar Eso sería todo chicos, en la descripción de mi canal les dejaré como actualizar la foto de portada Ya que es algo muy diferente Y ya que es algo muy diferente